Opacidad es la que tiene ahora el Gobierno Federal respecto de la información de Seguridad Pública. Hace dos semanas, el doctor Manuel Mondragón Icalf, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, aseguró que en los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña, bajaron los homicidios y los secuestros en el país. Pero, ¿cómo creerle si a la fecha el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha publicado las cifras de los meses de enero y febrero de 2013? Hasta noviembre del año pasado, las cifras se actualizaban respecto al mes que acababa de concluir en las primeras dos semanas del siguiente. Es obvio que el nuevo gobierno aplica una política de opacidad, que significa una grave regresión en lo que México había logrado en rendición de cuentas. ¿Qué tan mal van las cosas que han decidido ocultarlas como en los viejos tiempos?